Pasen, por favor. Gracias. Pónganse cómodos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué? Ella es la increíble chef Alencia Montalbán. Hola, ¿cómo están? Hola, gusto. Muchas gracias por venir. Hoy he preparado tortilla de langostinos. Por favor, que gusten este exquisito plato y luego recibimos sus opiniones. Y disculpe, todo esto será gratis, ¿no? Sí, sí. Lo único que queremos es una opinión honesta. Está bien. Vamos a ver que ya no está. Por favor, cuéntenos qué opinan de la tortilla. Y sean completamente sinceros. No se guarden nada, por favor. Buenísimo, amiga. Está excelente. Espectacular. ¿No les cayó un poco pesado? ¿No siento mareos, gases? Para nada. Podría volver a repetir. Me imagino que la repetición también será gratis, ¿no? ¿Dónde es tu restaurante? No, 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 no tengo. Pero tal vez podríamos abrir uno justo aquí. Sí, si es que esta fuera nuestra casa, pero lamentablemente es casa ajena. Pues estás perdiendo plata, amiga. Y en cualquier esquina la rompes, ¿ah? Gracias. ¿Vas tranquila? Ajá. ¿Regresó la chef? Sí, y con ganas de comerme el mundo. Gracias. Para ayudarme a recuperar la confianza. Para eso soy tu flaco, güey. Aló, Yuli, dime. Aló, señorita Lesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Justo estoy acá con Jimmy tomando un cafecito. Oye, ¿qué fue lo del carro de Francesca? Apareció enterito, de milagrito. ¿Qué? ¿Apareció el carro? ¿Qué? Sí. Increíble. ¿Cómo así? ¿Dónde lo encontraron? Cuéntame. Y si la llamo es porque la señora Francesca me pidió que le preparara una salsa de almendras, pero no tengo idea de cómo se hace. ¿Usted sí? Sí. Es súper fácil. Solo un poco trabajosa. ¿Quieres que te enseñe? ¿Tienes dónde apuntar? Sí. Ya. A ver, ingredientes. 100 gramos de almendras, dos tostadas, una cebolla, una copa de vino blanco. Almendras. ¿Cuántas tostaditas me dijo? Dos. Yuli, ¿sabes qué? Mejor te mando un video explicándote. ¿Te parece? No, no la quiero incomodar. Ay, no, para nada. Dame unos minutitos y te lo mando. Chao. Y así es como debería quedar la contextura. Que sea espesa, pero que no se haga masacote. Mi amor, acerca para que pueda ver bien. Ahí está. Y listo. Eso es todo. Estoy segura que te va a salir buenísima. Chao, Yuli. Chao, prima. Señorita Lesia, muchas gracias por el videíto. Me encantó. Mucho mejor que cualquier tutorial que haya visto en internet. Le encantó. Ya, y de todas maneras, pues, mi amor. Yuli, si necesitas otra receta, me avisas. Chao. Ya ves. Todo lo que cocines te sale bien. Oye, ya voy. Ya. Hola, hola. Madre. Hijo mío. ¿Cómo estás? Pasaba por aquí y, bueno, vine a traerles unas cositas. Ah, mira. Muchas gracias. Un poco de todo. No tenías que traer todo esto, ma. Ay, bueno, igual lo hice y no acepto desaires. Gracias, ma. Mi amor. Muchas gracias, señora Charo. Y le tengo una buena noticia. ¿Cuál? Perdí el miedo a la cocina. Hoy preparé langostinos y me salieron buenas o si no enferma nadie. Ay, no sabes cuánto me alegro. Ay, qué maravilla. Qué bien. Siéntate, mami. Gracias, mijito. Ay. No son gracias. Ay, no son. Volvió a mi chef favorita. Y hasta le hice un tutorial a Yuli. ¿Y qué? Un video enseñándole a preparar crema de albendras. Me tienes que dar tu receta. Yo se lo mando. Por favor. Usted también podría ser una enseñándome sus recetas. Ay, no. ¿Qué dice? Mis recetas no son tan especiales. Además, yo no tengo idea de eso de hacer videos. De eso se encarga su hijo. Mamita, yo la rompo como camarógrafo. Y tus recetas podrán ser simples, pero son buenazas. Ay, bueno. Cada una tiene su estilo. Señora Charo. Dime. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos de poner un restaurante? Sí, claro. Claro que me acuerdo. Bueno, lamentablemente ahora no tenemos recursos, ¿no? Yo sé. Pero, ¿qué le parece un programa de cocina? No pensé regresar a las nuevas lombas. Podemos hacer el programa desde la azotea. No me quiero cruzar con mi papá. No te vas a cruzar con él. Bueno. Más bien, Jimmy ya habrá terminado de arreglar las cosas. A ver. ¿Jaimito? Mamá, estoy acá arriba. Suban. Vamos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué le parece la escenografía? Pero, ¿de quién es el cumpleaños? Es una bromita, mi hija. Mi amor, es un programa de cocina, no una fiesta infantil. Así es. Pero eso es todo lo que puedo comprar con 20 lucas, ¿eh? Sí. Mira, mira. Mira, 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 mira lo que compramos nosotras. ¡Qué bien! ¡Tarán! ¡Tapiola! Bueno, yo quería usar unos que ya tenía en la cocina, pero Alessia me dijo que los detalles son muy importantes. Sí, claro. Y hablando de detalles, ¿se asomen en el balcón? ¿Qué? ¿No le gusta la rima? Sazón, balcón. Miquito, pero no estamos en un balcón. Bueno, yo creo que entre los tres se nos ocurre algo mejor. Excelente, por supuesto que sí. Tenemos buena imaginación y somos creativos. Vamos a pensar algo lindo. Sí, sí. A ver. Sale el toque. No. A ver. Bueno, sube, sube. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades! Así que programa de cocina, ¿no? Bueno, si se quieren hacer famosas... Tiene que seguir mi consejo. ¿Qué me gusta esta cosa? Pero no, no es para la tele, hijito. Son unos videos que vamos a subir a YouTube. Ay, ya, vas a subir a YouTube. ¿A quién me has pedido permiso, tú? No me has pedido permiso, vieja. Yo tengo que ver esa vaina, ¿yo? Ay, por Dios, ¿qué? Tengo que ver tu peinado, tu vestido, qué cosa. Perdón. ¿Esa vaina está? ¿Esa vaina está? Mano, 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 mano. Mano, 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 mano. Mano, mano, no seas troblodita. Ya, sé. Yo te he traído acá para que nos apoyes con tu creatividad. Sí, a ver, a Jimmy se le ocurrió ponerle el programa Sazón en el Balcón. ¿Qué es? Sí, mano. ¿Qué es? Sazón en el Balcón, esa porquería. Nada que ver, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes, hermano? Está bueno. Ya, pero el tema es que el programa... Joel, lo vamos a hacer acá, en la azotea. Así es. ¿En la azotea? Sí. Entonces, tiene que ver algo con ella. Vamos a pensar, hermano. Sí, sí, hermano. Muy bien, ilúmínate, hijo. Ay, Dios mío, ilúmíname, 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 ilúmíname. A ver, pues sí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué? Son dos muchachas, ¿no? Dos muchachas. Lindas, guapas. Tienen su sazón. Sí. Y Ataya. A ver. Escuchen, ¿ah? Ya. Dosis de sazón. ¿Qué tal? Y en el logo cambiamos el dos, o sea, ponemos el número dos. Dos sis de sazón. ¿Me entienden o no? ¿Qué tal? ¿Elegante o no? Pues sí. Me gusta, me gusta. Sí. Inteligente. Ahora, tenemos que ver también a qué público va a dirigir, a la vaina. Eso es verdad. Nuestros públicos son amas de casa que no saben cocinar o que no saben qué preparar ese día. Ay, ay, ay. Pero con mariquiquis y mariquiquimicias, con dientes. De todo. Y si nos ven hombres, bacán también. Bueno, a mí me gustaría que nos vean amas de casa que no tienen mucho poder adquisitivo, ¿no? Que las mujeres con menos recursos pueden llevar a su mesa un plato rico, nutritivo y hermoso, con muy poco dinero. Bueno, linda nuestra vida. Creo que ya las tengo, ¿ah? ¿Qué les parece las tres Bs? Bueno, bonito y barato. Lárgate de acá, ¿eh? Por favor, lárgate. Ya, ya, ya. Hay que focalizarlo, por favor. ¿Qué puede ser? Pensando en las tres Bs, a ver, puede ser... Ya está, ya. Buenas, ricas y baratas. Ahí falta una B, ¿eh? Falta una B. ¿O qué? ¿Has puesto ricas de la nada? Bueno, ricas. ¿Está bien? ¿Está bien? Corazón contento. ¡Lo tengo! ¡Manos a la olla! Me gusta. Yo prefiero seguir usando la palabra azotea porque lo hace más peruana. Viejas, ¿por qué? Se me ocurre algo. A ver. Pero es un poco picante. ¿Ah? ¿Qué? Dos lomazos en las lomas. ¡Ay, mi cama! No, 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 vieja, no. Sí, se me dio. No, no, vieja. No, no, vieja. No pasa nada con ese nombre, ¿ah? Bueno, a ver, piensa, piensa, piensa. ¿Qué cosa? ¿Todo día esto pasa? La carne viene con hueso, ¿puedes decirme? ¡Lo tengo! A ver, ¿cuál? ¡La azotea del sabor! ¡Qué mano! Sí, ¿ah? Tú eres género, yo sabía cómo era. ¡Sabor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!